Yo voy a volver a pedirlo. ¿El vestido rojo? No, no, claro, o sea, a ver si cae ya, porque ya lo he dicho. No me puedo creer que no te hayan dado el vestido rojo. Ese vestido le pertenece a Ana. Mira, si esa serie la hiciese 7 y Acción, mi productora... Y voy a aprovechar para... Tendrías dos vestidos rojos. Yo quiero uno. Uno. Sobre todo porque lo quiero para regalárselo a mi hija. Porque creo que es un recuerdo muy bonito de la serie que de momento en mi vida más me ha marcado. Y desde luego ese es el vestido de Ana Rivera, por excelencia. Claro, yo he pedido solo una cosa y no me la han concedido. ¿También? Claro, he pedido el coche y no me lo dan.